Hola, miñas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Les habla su amiguita Mari Pili. Para las chicas que no me conocen, las invito a que se suscriban a mi canal, le den dedito, chicas, hacia arriba, no deditos, hacia abajo y no olviden activar la campanita para cada vez que su amiguita Mari Pili les tenga un video nuevo, les notifique que por aquí ando, chicas. Hay chicas que me andan preguntando muchas cosas. Yo quisiera grabarle video constantemente, pero les pido una disculpa. Es que aquí en México la señal no es muy buena. Se me hace bien difícil bajar los videos, pero yo trato todo lo posible, chicas, realmente por estar bajándole contenidos constantemente. Les quiero platicar de algo. Es que muchas chicas me andan preguntando, Mari Pili, queremos saber cuál es la diferencia del lift que te hiciste en la parte de arriba con el lift que hiciste en la parte de abajo. Ya les había comentado que es un solo procedimiento, pero tuve que hacérmelo en dos sesiones ya, que era una cirugía muy grande. Me limitaba del trabajo porque saben que ya ando en México, estoy todo el tiempo en México porque realmente aquí estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas aquí. Entonces, se me hace bien, bien difícil, chicas, hacerme la operación, disculpenme, en un solo cantazo. Muchas chicas me andan preguntando, Mari Pili, ¿qué cirugía más te vas a hacer? Mari Pili, ya tú no inventas, ya no, o sea, no encuentras qué más inventar con tu cuerpo. Chicas, vuelvo y les repito. Toda la chica, esto es un consejo que les voy a dar porque a mí me pasó. Me he hecho muchas transferencias de grasa. Las pompas me quedaron aguadas porque bajé de peso, se me cayeron y es una triste realidad, pero asimismo lo tengo que decir. Yo soy una figura pública, yo pues me debo al público literalmente. Este, tengo que verme bien porque pues en realidad estoy como conductora y como locutora, entonces mi apariencia vale mucho para mi trabajo realmente. Entonces tengo que tratar de estar poniéndome siempre al día y pues ya saben que soy pues también parte de Elite Plastic Surgery y soy una de sus modelos, entonces soy su influencia también. Entonces pues todo va compenetrado una cosa con la otra. No es que digan que mi doctor está loco, que mi doctor a todo me opera. No, chicas. Realmente yo me hice esta cirugía del levantamiento de glúteos porque realmente lo necesitaba, mis amores. Y por esa razón fue que yo me hice el levantamiento de glúteos. Muchas chicas me andan criticando, pero realmente es una cirugía espectacular. Muchas chicas me dicen, Maripili, ¿por qué has invertido tanto dinero? ¿Por qué desde una no te operaste las pompas? Te pusiste implantes, te hiciste esta cirugía. Yo me había hecho el levantamiento de muslo, no de glúteos. Entonces realmente de todas las cirugías que yo me he hecho, aparte de la abdominoplastia, del tummy tuck, esta ha sido una de las mejores cirugías. Literalmente me levantó todas las pompas. La parte de abajo me la levantó. Me puso literalmente en la línea, la línea que nosotros tenemos que dividir una nalga de la otra. Me quedó exactamente a dónde va en el nivel. Me hice una forma muy bonita en forma de corazón. Hay muchos doctores que hacen levantamiento de glúteos y lo hacen derechito. Es como cuando hacen la abdominoplastia 360, que viene siendo todo alrededor. Entonces cuando hacen esa cirugía, no cortan en forma de corazón en la parte de atrás. Entonces yo considero que mi doctor hizo un excelente trabajo con el lift de los glúteos y estoy muy contenta, chica. De verdad que yo las invito. Las invito a que esas chicas que tienen los glúteos caídos se hagan esta cirugía espectacular. Es muy, muy, muy buena. Es más, les recomiendo a esas chicas que quieran levantar sus glúteos. No se pongan la grasa en las pompas. Que mejor se haga el levantamiento de glúteos porque el doctor acomoda parte de la piel que hay y te hace una forma... Perdón. Te hace una formita medio hipo, discúlpeme. Te hace una formita muy, muy hermosa, muy bonita. Y realmente yo he sido fan de las lipotransferencias de grasa. Pues realmente yo les hablo de todo lo que me está sucediendo. Qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Yo les doy un consejo que no se hagan tanta lipotransferencia de grasa. La piel de cada vez que te hacen la lipos en la parte de atrás se va a quedar floja. La piel te va a quedar muy floja. Igual cuando te haces este lipos en los muslos y en los brazos. Yo consejo a esas chicas que se hagan lip de los brazos, lip de los muslos, que mantengan un solo peso y que no se hagan más lipos en esas áreas porque la piel se les va a aflojar. Porque a mí me ha pasado todo eso. Por eso es que he seguido haciendo mi cirugía porque no me gusta realmente lo que me ha pasado a través de querer mejorar el cuerpo. Entonces creo que mi error ha sido yo bajar de peso, subir, bajar, subir. Entonces eso no me ha ayudado mucho en cuestión de la cirugía porque las pierdo de muchas chicas que pues saben de que sí es real. Que a veces se hacen la lipotransferencia, se ponen a bajar de peso porque se sienten un poquito todavía gorditas y lo que hacen es que eliminan la grasa de las pompas y literalmente pierden todo el dinero. Entonces yo creo que ustedes analicen y piensen bien cada vez que se vayan a hacer una cirugía. Yo les recomiendo que cada vez que se vayan a hacer un levantamiento de lo que sea, se mantengan en ese peso. Y si quieren bajar un poco de peso que sea a través de ir al gimnasio, chicas, de verdad que sí. Y pues solo le voy a pedir un favor. Que cualquier duda que tengan pueden escribirme por Instagram o pueden escribirme por mi gmail que es aurimodelis.com. Ahí yo les puedo contestar porque se me hace un poco más fácil. Igual por mi Instagram. Hay muchas chicas que me siguen por Instagram y se me hace un poco más fácil contestarle que estar contestando aquí en las publicaciones. Así que chicas de verdad, si se quieren arreglar algo, háganlo. Pero piensen luego el postoperatorio. Se tienen que mantener en un mismo peso para que luego no les pase lo mismo que a mí. Así que las quiero. Les mando un fuerte abrazo y no olviden suscribirse a mi canal. Esas chicas que están aquí visitando nuevamente mi canal. Así que les mando una lluvia de besos. de esta manita arriba y no abajo. ¡Vámonos! Y darte a la campanita. ¡Ándale! Y no olviden activar la campanita. ¡Ah!